Hola, muy buenos días. Me lleno de gozo saber que estás aquí conmigo estudiando una lección más de la Palabra de Dios. Leamos para hoy miércoles 19 de agosto la lección titulada El ministerio sanador de Jesús parte 2. Repite conmigo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9 versículo 39. Lee Mateo capítulo 4 versículos 23 al 25 y Mateo capítulo 9 versículo 35. ¿Qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas y qué impacto tenía en su vida? Jesús combinaba el triple misterio de enseñanza, predicación y curación. Él compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia ahora y para siempre. Lee Marcos capítulo 1 versículos 32 al 39. Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Después de pasar tiempo en oración en oración a la mañana siguiente, se fue a otra ciudad, ¿por qué no lo sanó? Nota su propia razón en los versículos 38 y 39. Esta historia es reveladora. Después de sanar a las multitudes el día anterior y al día siguiente, Jesús deja a las multitudes que lo buscan y que todavía necesitan sanidad. Su explicación es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el evangelio. Jesús no era simplemente un obrador de milagros espectacular. Él era el divino hijo de Dios que vino en una misión redentora. No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas. Él anhelaba que las personas recibieran el regalo de la vida eterna que tenía para ofrecer. Jesús proclamó claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. ¿Es posible vivir la vida abundante que Jesús te ofrece si estás enfermo o inmerso en la pobreza? ¿Les ofrecía Jesús a las personas algo más profundo que la curación física? ¿De qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales? Recuerda nuestra cita diaria. Nos veremos mañana. Soy de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.